Estamos viviendo días muy fríos y la bronquiolitis y la gripe son de las afecciones más frecuentes en el partido de Maipú. Estuvimos conversando con el doctor Ramón Nogueira, que nos acerca estos breves consejos para tener en cuenta. Se pueden vacunar con factores de riesgo. Los factores de riesgo, como me preguntabas muy bien, se refiere a si tenés diabetes, si tenés enfermedad fríquica de páncreas, si tenés una insuficiencia cardíaca, si tenés una cardiopatía, una persona obesa con obesidad mórbida, un mayor de 65 años y todos los que ya están incorporados al calendario oficial de vacunación y que también son factores de riesgo. Todos esos ya se tienen que vacunar todos los años. ¿Y todos los años por qué? Porque son cepas diferentes. Todos los años el virus de la gripe tiene la particularidad que va mutando. Entonces, no es el mismo cepa 2014 que el cepa 2015, el 16, el que vendrá, son diferentes. Y habitualmente lo que se hace como estrategia es, nosotros habitualmente usamos el que el virus, se elabora la vacuna con el virus que habitualmente atacó el hemisferio norte en el invierno anterior. Entonces es el virus para nosotros. Y habitualmente el virus nuestro, habitualmente lo preparan para el hemisferio norte. Entonces, como va mutando todos los años, todos los años son cepas diferentes, entonces nunca olvidar que uno tiene que vacunarse con la vacuna de la gripe del año calendario correspondiente. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas o obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos.